¡Aquí está la gente! ¡Llegó la gente! ¡Bravo! 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 ¡Pero! ¡Bravo! ¡Llegó la gente! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Llegó la gente! ¡Bamo! ¡Para la gente brava pero fue! ¡Ya te lo pide! ¡Llegó la gente! ¡Está malo ¡Ambo! Tú ocho tiene pobres! ¡¿Y qué jueces estás? ¿Está grabando, está grabando? Claro, claro. A ver, la pregunta es la próxima. Ahí está. Nos llama... Estamos en el junio de julio. ¿Usted quiere cantar? Eh... José, estamos acá en el junio de julio. Por favor, sus apreciaciones. Buen motivo para celebrar. Julio es un gran pacto. Igual, estamos presentes acá. Lo apreciamos mucho. Derry, Derry. Habla. María del Gato. Saludos ahí a la gente. Un reto, un reto. Un reto. Un reto. Un reto. Un reto. Un reto. De la mierda. Pestaño. Bueno. Seguimos acá. Entrevistando a la gente. Se llama... Olía. Eh... Álvaro. ¿Usted qué opinan, por favor? Un video de mi compadre. Un comentario, por favor. No. Que buen paja, chévere. Le dan un pulso. Chiste. No te vuelves al baño. Corrente de las paja. Deja para avanzar. En la serie, que ya está pegajoso. Por allá. Luchito. Yo te llamo a tu comentario, por favor. Este día. Que van a contar que nos van a hacer un beso. Oh, yo con ayuda tranquila. No, no, no. Totamos bien. Totamos bien. Acá la gente... Por su tiempo, por su tiempo. Anchorwać. Yo sugiré. Papá. F Cross. Ah. Triple fa el bien. Ahí estamos para amar. A favor, mi comentario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no